Le damos una bienvenida a Pablo, su presidente municipal, y también al doctor Raúl Omar, presidente del Instituto Nacional del Agua, al señor Eduardo Acevedo, del barrio interno, al licenciado Mario Ejérez, jefe de geofísica, al ingeniero hidráulico José Casado, al licenciado de la dirección de servicios hidrológicos, y al director de la institución que ha acompañado esta presentación. Para dar comienzo, a la suerte de la palabra, el presidente municipal, Pablo Caruso. Hola. Bueno, muchísimas gracias por estar, a los medios, a toda la gente que nos acompaña, y muchísimas gracias a toda la gente de INAH que también nos ha atendido, y que realmente sean, más allá de comienzo que tenemos, sean conectados con un grupo muy importante, también estamos haciendo, cual, de todos los que nos acompañan, y llegan a la de Guadalupe. Esto es, obvio que no es una cuestión, no es una cuestión directoral, se viene agudo, porque quizás en algunas comisiones o en sus consejos de comisiones que se han visto en una cuestión directora, llegamos al municipio, entonces preguntan ¿qué hicimos por el agua? ¿qué hicimos por el agua? es tener un plan A y tener un cambio, porque todo el mundo que habla y habla, que tiene tanto tiempo que habla, creía que nosotros teníamos un solo plan, nosotros no teníamos un solo plan. El plan antes, el acueducto, que yo sé que en el código en el código, 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 van a decir que no está terminado, sí, por supuesto que no está terminado, está descontado que no está terminado, pero una inversión del sector es de 20 millones de pesos, cuando el acueducto, Cazares, que lo bajó, tenía 46 pérdidas, y no es una cosa menor, es una cosa que se va a atender. Después, hay 15 pozos, 9 de julio, 18 pozos en Montezuma, y se van a agregar 5 pozos más en Montezuma. ¿Qué hicimos? Hicimos eso, gestionamos eso, ya lo hubiera administrado por la organización, una cosa que tenemos que discutir, la verdad que nosotros estamos mucho más allá, y con un proyecto más allá, que es con Cazares. ¿Y qué hicimos? El recambio de 20.000 metros de cañería, porque ¿qué pasa? Cuando tengamos agua, hay que verificar por qué tenemos hoy, cuando tengamos agua, si no hubiésemos hecho el recambio de cañerías, odio que se iba a romper con los eventos de las pérdidas que había. ¿Qué pasó 12 años anteriores a nosotros? No hubo recambio de cañería. Ah, sí, sí, creo que cambiaron bien, me parece una vez. Creo que cambiaron bien, me parece una vez. Creo que cambiaron bien, pero no hay cada 100, 800, nosotros 20.000. ¿Y el plan B cuál es? ¿El plan B cuál es? ¿A qué tan difundido? Me parece un consejero ahí de la oposición, pero no lo había nombrado. O sea, ¿quién? Digo, no, pero nosotros también en la época, así se afirmando, ven y afirmamos, firmamos un gobierno. No, 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 no. No, niles eran 15 años que que se vayan en un convênio manco, nada, una expresión de deseo, nada, no firmamos nada. Después en la época monogéronia, en 2006, se contrató a Lina, todos conocen más Lina, a Coriáne, porque Coriáne lo relaciona, con el de la organización Madero-Perua-Jobo-Tina. Aquella comisión del agua, que realmente cumplió una función muy importante, con emoción, gente o no. Como quieran con Macheroni, Macheroni hizo un estudio en el cual dijo que podía haber algo. ¿Qué pasó después? Nosotros ya les contamos que seguimos trabajando en esto. ¿Qué pasó después? Después, en OSA, convenio con el INA, Estado Nacional en OSA, INA con Internacional, convenio para ver cómo seguíamos en el trabajo de 300 años. Así que, bueno, un plan A y un plan B. El plan A está en marcha y el plan B también está en marcha. Eso es lo que hacemos después de las discusiones de las cuales no voy a entrar de arsenecismo, el arsenecismo. Hay que recordar que hay una discusión con el Código Electoral Nacional entre 05 al 01 y que en nuestra época, cuando la tanta batedora de arsenecismo está andando 04, 05, 03, y no como en otras época de arsenecismo. Hablan mucho. Hablan mucho. Vienen las elecciones y esto no es una cosa. ¿Quién piensa que esto es algo por las elecciones? La verdad que sí. El burro lo único que puede creer a mi papá. Nada. No es por las elecciones. Es por el futuro y el desarrollo, como hoy hicimos con los terrenos, como hoy hicimos con otras cosas que estamos haciendo. Hay una cosa que es obvio que está descontado, que nos va a trascender. Nos va a trascender con internet, que nos va a trascender en la Biblia. Nos trasciende, como hicimos con los terrenos. Nosotros no lo tenemos, no lo tenemos. Pero bueno, estas son las cosas que en lo político a veces molesta, porque lo que no pudieron hacer y que no van a hacer, nos critican por hacer, van a dar preguntas. Entonces, muchísimas gracias por estar. Bueno... Ah, otra cosa que por ahí dicen, no, no me empleo, eh. No van a creer que son Frente Parlamentario. Son una institución nacional antes y después del gobierno de la gente. Por ahí dicen, no, son Frente Parlamentario. No, tampoco, tampoco. Bueno, muchísimas gracias por estar y ahora sí, no sé, eh. ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Buenos días a todos. Para el Instituto de la Ciudad del Agua es un placer y un honor estar acá con ustedes en esta reunión. Es un placer porque yo lo que decía, recuerdo, como uno de alguna manera hace unos cuantos años que está en esta institución. Acabo de cumplir 46 años. De modo que soy antidiluvial, ¿no? Soy anterior a la Fundación. Eso es el placer. Pero lo cierto es que siempre nosotros tenemos una visión. Esa visión es investigación, desarrollo y servicios especializados. Y en este caso particular me es muy grande poder estar acá con ustedes y por eso digo que por una parte es un honor, por otra parte es un placer. Porque estamos cumpliendo todas las tareas simultáneamente. Estamos tratando de cumplir un servicio porque la provisión de agua potable en un lugar donde no se conocía esa posibilidad previamente finalmente termina en un servicio a la comunidad. Pero por otra parte estamos cumpliendo con nuestra razón de ser como Instituto de Investigación. y es que estamos investigando cosas nuevas. Acú probablemente de la reunión de hoy surja justamente que hay algunas investigaciones que no teníamos previstas cuando nosotros iniciamos esta tarea hace unos años atrás. Por eso el plan B del Intendente Surro se puede transformar en el futuro en un plan C que va a ser mucho más efectivo, creo yo, no para la provincia. Eso lo van a comentar probablemente el licenciado Gianni y fundamentalmente el director de Servicios Hidrológicos del Instituto que es el licenciado Oscar Coyca. Bueno, vuelvo, yo no tengo la especialidad de aguas subterráneas, pero sí de tantos años de estar en esta institución me sorprendo de una situación como esta, que en los últimos tiempos, parece mentira, pero estamos encontrando acuíferos que no estaban en los planes de los quirólogos anteriores. Lo cual indica que no siempre la gente del pasado sabía más que lo presente. Como este no es mi tema, no estoy haciendo nada personal en esto. Yo les agradezco la presencia y lo que le agradezco muchísimo a la Intendencia en el nombre de Pablo Surro, el Intendente, de provocar la confianza. Es la confianza en un instituto nacional que va desde tratar temas de salinización en aguas en Villages hasta el diseño de las nuevas inclusas del canal de Panamá. Así que estamos en una cantidad de aspectos bastante extraños y bastante visibles. nosotros creemos que cada uno de esos problemas tiene una enorme importancia. Algunos como este porque tienen simultáneamente la posibilidad de investigación, desarrollo y servicio en la misión del Instituto Nacional de Agua. Muchas gracias. Buenos días a todos. Para mí es un gusto estar en este banco, como se dice. y tratar de poner un granito de arena más en el conocimiento de las posibilidades que tenemos en la zona y, ojalá, podamos llegar a solucionar el problema de agua en el partido de Puerto Rico. ¡Gracias!